Aquí ataca la primera zona, aparentemente fácil, luego ya veremos. Aquí cae, empieza a subir, vemos como se baja el copiloto, no quieren arriesgar, van a poner las rampas. Mientras tanto se va preparando el segundo participante. Aquí hay una línea de salida que va a salir en cinco minutos. Aquí vemos, además de los Santos, como han subido a medio coche y están anteando. Ahí, ahí, vemos como se baja el primer obstáculo. Una cosa que quiero que sepan, que nadie le dijo que esto iba a ser fácil, ¿eh? Esto tiene su trabajo. Aquí han venido ingenieros de la NASA a diseñar este circuito, ¿verdad, Raúl? Ingenieros de la NASA, venidos de la Luna a diseñar este circuito. Aquí están viendo 500 caballos, 500 caballos venidos de Estados Unidos, de Bufa. Y esto es Bufa. Detrás ya se va colocando el segundo participante. Una tuaventura que tampoco va a dar su raza para hacer seguro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Han pasado el segundo obstáculo y ya afrontan las piedras. A ver, tenemos un problema con el siguiente participante, que no lo arranca en la aventura al coche. A ver, el siguiente ensayí sería el dorsal número 4. A ver, el siguiente ensayí sería el dorsal número 4. La tierra va para allá. Parecía muy difícil, pero ya ha pasado. Y ahí le vemos cómo sigue afrontando los obstáculos. Nuestra aventura empieza a subir en el primer obstáculo. En la zona de Luis, de Guadalos Santos. Ahí vemos cómo va evolucionando nuestras aventuras. Se van preparando las líneas de salida. Ahí van a toda aventura. Ahí cae, ahí cae, llevando ruedas. Haciendo ruedas, Inma. Vamos a hacer cangrejos. Vamos a hacer cangrejos. Aquí vemos de Guadalos Santos que está teniendo algún problemillo. Va a pasear una de las zonas. Se ha quedado el coche un poquito colgado. Aquí está el otro por ahí. Solo que tiene la tripa. La tripa es lo que tiene. La oreja colgado. La tripita no lo deja colgado. Llegó a hacer los Santos que tenemos aquí intentando avanzar. Vamos arriba. Si está haciendo cosas... Por ahí va no te deja verlo. Si sube por ahí arriba, sí. Vemos que ni para antes, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. La colectura parece que se ha ganado de dormir la siesta. Lo dijo esta tarde. Venimos sin dormir la siesta. A lo mejor la dormimos aquí en Camarena. Ya que estás ahí, sí, lo saco. Después va a ser blanco. Recuerda Ramón ahí cuando le tiraste la danza. Se ha quedado, eso es más grande, hombre. Pero le tiraste a comparación con el coche Ramonero. Por favor, el público, por favor. El público detrás de la cinta, por favor. El público detrás de la cinta. Tenemos mala idea, el perro es un perro malo. Venimos a pasárnoslo bien y vamos a contribuir todos un poquito. ¿Usted ha metido a la zaga? ¿El patro es lo que será? Mientras vemos ahí una actual aventura. ¿El patro? Sí, pero el patro se toca a los pobres. Tenemos aquí el primero. A ver, vemos, ¿está bien? ¿Está bien el piloto o no? ¿Ha salido, no? ¿Ha salido? A ver, a ver, a ver. Bien. Aquí sigue de vuelta a los santos. En la aventura, lo veo a luchar aquí. Por intentarse a retirar sus espacios. Así se presenta. De vuelta a los santos ha pasado y sigue avanzando. Porque hay que ir a ir a ir a un pachihueca. Tú ponte la gorra para adelante. Para que no te den suena. ¡Papá! Te vemos cómo sale. Te vemos cómo sale. Y de vuelta a los santos, sí. ¡Mira, se le está tocando! Cuando ya empiece la acción a este... Aquí vemos cómo el guapo de los santos hace uso del ancla para sacar su coche y lo consigue. Sigue avanzando con el ancla. Y de vuelta a los santos hace uso del ancla. ¡Mira, se le está tocando! ¡Mira, se le está tocando! Un poquito lo sacaos. Ahí vemos cómo se van preparando los demás participantes. ¡Mira, mamá, mira! Mientras que por aquí se viene emocionando la aventura y después de los santos. Te vemos que baja aquí a la piscina. ¡Ese huyo ahí! Despacito, despacito, despacio, despacio, ahí despacito, muy bien, muy bien, veamos cómo va bajando bien, el agua es solo para ampliar los frenos, no es más. ¿Qué pasa con ese, papá? No sé, se acaban ahora. Solo están los más mejores en el circuito, ¿qué sí, papá? No, ahora entrarán más, ahora, a ver si se quitan ese de ahí. Por ahí pueden ver cómo baja la aventura. ¡Vamos a volcar otra vez! No, le sujetan ahora con el gancho. Y va a subir la primera rampa. ¿Por qué no ha podido? Y ya vemos cómo se cuadra. ¿Me encanta subir? Arriba. Bien. ¡Ahí echa el agua! Echa el agua aquí. Bueno, Chanchi, le vemos. Acá ha levantado el coche y se dispone a continuar. Bueno, público, yo creo que se mete un aplauso, ¿no? Mientras tanto, vemos cómo la aventura va comiendo a los guasos de los santos. Y va a empezar a verle ahora mismo. El otro es el de la rueda aquí. ¿Cuánto va? Lo tiene aquí ya, el tiro de piedra. Va a sonar mucho, que sí, mamá. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Ahí vemos. Vamos a ver cómo ataca el primer obstáculo. Ya se va a bajar, muy lentamente, muy lentamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor, ya está abajo. Ahora se va a encontrar a José Manuel Sánchez. Vamos a atacar cada uno por un lado las fajas. Ahí vemos a José Manuel, cómo va cayendo, sale muy bien el segundo obstáculo, pero este público vemos que no anima, y esta gente necesita que los anime. A ver, público, hombre, no hay ni nada. Eso, venga, hey, 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 hey. Oh, ahora se ve quién viene, ¿no, papá? ¿Se le toma el camión? ¡El camión! ¡Claro que sí! A que sube sin escalera el camión, papá. Iremos a pasarlo por la arena, y vamos a estar teniendo algunos problemas para salir de la piscina. A que la ha vuelto mal, papá. Van a poner el ancla, y José Manuel Sánchez está ponchando las piedras. Como patos, y otro en el hoyo, sube. El... La piedra, la verdad, ahí, ¿no? Y a ver el camión ahora. Por favor, nos queremos meter todos al agua, Juan Carlos. Aquí tenemos otro de los clásicos. El día 4x4. De la zona centro, el amigo zorro. La mierda, la mierda, la verdad, ¿qué te da miedo? La mierda, las personas. La puertame, la verdad. Vaya, ¿no, voy a pasar una patada? Si vuelva a entrar... ¡Eh, qué gente se viera! ¡Amercado! ¡Amercado! ¡Amercado, amercado! ¡Amercado! ¡Amercado! ¡Amercado. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Que viene José Manuel! ¡Que viene José Manuel que va a alcanzar la aventura! Ahí tenemos al animado como pasa la primera zona y afronta la segunda. Nato Aventura vamos como siempre. Para bajar al agua. Nato Aventura va al agua. Va al agua. Dijo que se quería bañar. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo se va a poner detrás de Juan Carlos Moralera de Guate los Santos? Sí, señor. Sí, señor. Ahí se tiró con su bañador amarillo. Mientras tanto vemos como Manolo se mete a la segunda zona. Vemos como Manolo intenta solucionar el problema. ¿Tiene algún problema? No, vamos, vamos. ¿Qué tal? Después va un Toyota Después va un Toyota que era una de las principales de las zonas está píngeles y a medida que van paseando los coches la tierra se irá desmoronando y las zanjas se irán desmoronando entonces aquí le tenemos, vamos a afrontar esta subida que va a dar vista a los tenedores vamos a espantar el olivón también vamos a espantar el olivón también a ver a ver cómo le va a dar el cañado ahí viene la toda aventura sí señor, tranquilo, pero va evolucionando perfectamente y se pone en paralelo con los de voces de los santos en los contenedores puede ser el primer adelantamiento de la tarde señores el primer adelantamiento de la tarde lo tenemos aquí la toda aventura de voces de los santos en los contenedores no lo va a vender fácil bancar o no se va a entregar fácil ve a retirar vemos cómo toma la salida José Manuel sube la rampa yo ya no voy voy para allá, vengo para acá me estoy bebiendo, amigo mientras vemos ahí cómo de voces de los santos intenta pasar los contenedores no sabemos qué pasa pero se ha quedado un poquito en la aventura vemos que va a volver a colocar los santos pasos de los contenedores muy bien, muy bien sabíamos que no se iba a vender fácil un poco de condiciones lo que ahora permiten a ser respaldado viembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre breast y después la avenida voy a bajar el saludo pero lo tengo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A el otro! Papá, estoy seguro que vuelca Papá, estoy seguro que vuelca No quiero que vuelva un corto ¡Busti! Ya, ya, pero... No le vas a atar bien al culo Sí Aquí, aquí está la emoción Para afrontar la rotonda y subir la tierra No puedo hacer el corto ¿Qué viene detrás? ¿Qué viene detrás? Se ha quedado ahí Ese se ha quedado ahí Un cortado para haber un machacado ¡Eque! ¡Wen! ¡Wen! La Tuaventura Sigue aquí en la Tuaventura Comiendo los talones Aquí la tienen Detrás de Los Santos Y va Madre mía, madre mía Es emocionante, imposible Más por menos no lo puede dar nadie Ahí tenemos a José Manuel Sánchez Como sale de la piscina O lo intenta por lo menos Ahí va Los Santos Vemos a Ima Como levanta la patita Para intentar colocarse de nuevo Y lanza Es el que va a afrontar el primer obstáculo ¡Glimbe! ¡Glimbe! Vamos, es que ese de cajón vuelve ¡Extaca! ¡Extaca! Ahí viene la ancha y los Santos ¿Cómo bajan? Los actos ya han dado una vuelta completa, mientras que veo que el público nos anima. Mientras que veo que el público nos anima, reconoce lo que ha hecho esta gente para llegar hasta aquí. No nos anima. Acabo de regalos ahora, que lo sepáis. ¡No me regalos! Ahí viene el guapo de los Santos. Cómo pasa la primera zona de la segunda vuelta. Y Lancia está intentando. ¡Eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ese es el público! Aquí viene al piloto, lo que va a José Manuel Sánchez, como intenta salir de la cocina. Tico Pinoto dándole las correspondientes. Informaciones. ¡Uy, se está todo! ¡A ver! ¡Venga, hombre, un aplauso! Me da a mí que hay alguien que se va a... ¡Hay alguien! ¡Público! ¡Aquí tenemos a alguien que se va a bañar! ¡Ese lancha! ¿Cómo va ese patro? ¡Echando humo! ¡Público! ¡El primer copiloto que se baña aquí lo tenéis! Espérate cómo ahora ha subido sin estalear. ¡Raúl Gómez! Un súper copiloto que no ha dudado en tirarse al agua. ¡No! 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 Se tira, se va a pasar, se va a pasar, se pasó, se pasó, ahí vemos lo que es un arantamiento con la derecha. Ahí tiene, sube a toda la vida, sí señor, subió. Ahí va a pasar algo con la veda, la primera vuelta me gustó, pero la segunda viene que rabia. ¿Qué es el saldo? ¿Qué es el pato? Hostia, pato, los chichis. ¿Qué es el pato? 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 Él está mirando hacia dentro y es algo más. ¡Oh! 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 Bueno, esto va, esto va, esto va, qué no sé, no sé cuánto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!